Una reunión que se ha reprogramado, ya que esta reunión iba a ser el 21, por el tema de una actualización en lo que tiene que ver los números de la recomposición salarial, dada la situación económica que estamos pasando, y que cada vez vemos que se agudiza más la situación y por lo tanto amerita una reunión urgente. Desde ayer me comunicaron que se pasa para la semana que viene la reunión. Esperemos que sea una reunión en donde tengamos repuestas concretas a la necesidad de lo que estamos pasando y la necesidad del trabajador de tener una recomposición que esté a la altura de las circunstancias con toda esta devaluación que estamos viviendo y la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo, que ha sido sustancial en estos meses y por eso necesitamos una urgente recomposición. Que mi ley haya ganado las elecciones, ¿cree que esto puede llegar a afectar a las negociaciones que vienen manteniendo con el gobierno provincial? Bueno, creo que las negociaciones salariales, tanto en el ámbito municipal, provincial y nacional, siempre se han mostrado como una forma de dilucidar y nunca estuvimos a la altura de lo que realmente debería ser con una inflación galopante que tenemos. Creo que debemos ser conscientes que la situación de lo que vemos la incertidumbre que hay por la nueva gestión del nuevo presidente electo, pero que también creo que nosotros no debemos sorprendernos porque lo que está haciendo es lo que dijo que va a hacer y a nosotros no nos sorprende. Claramente sí sabemos que tenemos que salir a luchar, sabemos que lo que se viene no es bueno, menos cuando se habla de quita de derechos de los trabajadores que es lo que ya se ha pronunciado y que sí, por supuesto, afecta a todas las provincias y a los municipios y a toda la clase trabajadora. Más allá de que la reunión sea la semana que viene a Ricardo y a consonancia a nivel nacional, ¿ustedes van a pedirle un aumento, una recomposición al gobernador y bonos de fin de año? Bueno, por supuesto, creo que no es para menos y hoy tenemos que salir a pedir una recomposición sobre los números que tenemos y que además de esos números creo que haya una recomposición salarial que sea y que esté acorde al costo de vida que estamos pasando hoy, ¿no? Porque no es solo el número de la inflación, sino que hay muchos condimentos más que afectan al trabajador y lo dejan con la estantería mucho más abajo aún. Entonces tiene que haber un incremento real a la situación que vivimos hoy. Entonces creo que a partir de ahora los incrementos, para que el trabajador no siga perdiendo tanto, tiene que haber incrementos que sean acumulativos a lo que se logre y por supuesto, por ser fin de año, debe haber un bono de fin de año para pasar por lo menos medianamente las fiestas navideñas con las familias y que, bueno, creo que desde nuestro Consejo Directivo Nacional en el día de ayer se cerró un acuerdo con los organismos nacionales en donde el 19% para noviembre y el 9% para diciembre y un bono de 70.000 pesos. Creo que esa pauta salarial tiene que hacerse en todas las provincias, al menos. El gobernador en campaña dijo que si ganaba mi ley se complicaba pagar los sueldos del año que viene a la administración pública. ¿Esto le preocupa a usted o fue parte de la estrategia política en la campaña? Creo que en la medida de que veamos y con certeza tengamos los números de presupuesto y lo que hay, digamos, en las arcas del gobierno claramente no nos pueden decir que solo son los ingresos nacionales que tienen que valer para dar un incremento salarial sino que tienen que valer también nuestras propias finanzas de la provincia. Creo que somos una provincia que todo el país se llena la boca diciendo que somos el litio, que tenemos la minería y todo eso. Entonces creo que en estos momentos de crisis la provincia tiene que acudir a sus propios recursos y dar un equilibrio a los trabajadores como corresponde con un salario al menos equilibrado a costo de vida. Ricardo, ¿qué opinión le merece que los gremios autoconvocados, o a poco cada vez que pueden, hacen referencia a que los arreglos que llegan, los gremios que se perúnen con el gobierno siempre están por debajo del número de comunicación? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, creo que la intención siempre ha sido desde nuestro gremio específicamente pelear y lograr lo que más podemos y es esto lo que venimos logrando, lo que más se ha podido lograr hasta este momento y seguimos pidiendo y seguimos luchando para estar mejor. Con respecto a lo otro, creo que me preguntaba, creo que, bueno, el mismo presidente electo acabó de decir que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces creo que no sé de qué vale tanta opinión de ellos ahora. Ricardo, el gobernador te está pidiendo recortes a los otros poderes, ¿se piensa que van a llegar los recortes a la administración de leyenda? Bueno, los recortes van a llegar a la provincia y a los municipios. Los recortes son nacionales y por lo tanto, si hablamos de una previsión social, afecta a todo el país. Si hablamos de una reforma laboral, afecta a todo el país. Si hablamos de todas las cuestiones que tienen que ver con quita de derechos y todo lo que tiene cuando se habla de temas generales, afecta a las provincias y al municipio de manera directa. Mario Baló, ¿pudo hablar con la Ministra de Trabajo de Hacienda para saber si está garantizado el pago de aguinaldo a los trabajadores estatales? Bueno, creo que no me gustaría ni preguntarlo porque no corresponde, porque el aguinaldo es un derecho y debe estar presupuestado, porque es un sueldo más que el trabajador de percibir normalmente. Entonces no veo por qué no tenga que estar en tela de juicio el pago o no pago de aguinaldo. Es una obligación, un derecho.